y como están chicos y chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en micro no sé qué pasó que le pasó a mi skin que no la tengo muchas veces no tengo mi skin no sé por qué ahí está no tengo mi skin no sé por qué estamos en una partida de edwards en la 1.8 hola un saludo desde aquí para los días y los que son suscriptores míos y juegan paladines lo digo porque hay uno que como casta es un androxus siempre se pone el de androxus y me mata va y me mata o sea focus a mí si me estás viendo androxus déjame en paz o si te conozco no sé es pesado me he perdido vamos a comprar esto 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 vamos a comprar otra mezcada pico por si la casa y un montón de bloques uh si me olvide escoge el kit WTF WTF Ok, estoy comprobado con nuestros ingenieros Voy a poner, activan el diamante ¿Listo? No tengo más, no importa Yo podría ir por diamante No tengo más, no hay más No tengo más ¿Listo? 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 no muerto ¡Dios! Me cago en todo Tengo que regresar Lo básico, volvamos a comprar 3, 2, 2, 3, 5 2, 1, 3, 3 2, 2 Y el otro es el otro 3, 4, 5, 6, 8 No tengo otro 5, 7, 22 Bien 5, 6, 8, 8 No, 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 no. Como puro, los 10 de lazo. Venga, muerto. Toda la vendida en misa. ¡Vendidita! Lo voy a poner. ¡Qué vendida! ¡Ah! 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 no parezco si acaso viene no parezco si acaso viene vale lo que cogemos un poquito de diamante como ventos de muy buena pero el agua y el intento no estoy en diamante es el que da fuerza va a pasar no hay que ver ah ah y ah y ah 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 vamos ah Bueno, no está nada de operativo. Y ya está. 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 Y ya está.